Esto es para YouTube. Y estamos en vivo en YouTube. Ahora seguimos la entrevista en un segundito. Nos conectamos a Facebook también. Hola, YouTube. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos ya por fin en vivo en las tres plataformas. Por fin una semana, directamente. Hoy tenemos con nosotros un súper invitado que voy a presentar en un minutito. Pero, como sabéis, siempre todas las semanas tenemos un montón de novedades de la empresa, Charlie Simon Photo, que para el que no nos conozca y nos esté viendo por primera vez, hacemos fotografía, arquitectura e inmobiliaria. Así que cualquier cosa, charlissimonfoto.com. Lo primero que tenemos que recordar, Leo, el Open Day de Charlie Simon Photo. ¿Qué es el Open Day? Una fiesta espectacular. Podéis traer a los niños. Nos van a ver los servicios que tenemos. Toda la cosa que tiene Charlie Simon Photo lo vais a ver por dentro. Eso es una experiencia. Es un día por la mañana en una parcela, en un descampado, básicamente. Y se trata de pasarlo bien y de descubrir todos nuestros servicios. Y eso es el día 6 de abril, ¿vale? Apuntaros, os mandamos la invitación ayer y volveremos a mandar otra tarde el lunes, ¿vale? Esto será aquí en Marbella, en Nahueles. Con todos los detalles los tendremos en nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en YouTube, en todos lados. El día 6 de abril, ¿vale? Y también apuntaros para el que quiera ya también con antelación, el 3 de octubre, nuestro evento en Puente Romano. Muy bien. ¿Cómo es el evento en Puente Romano, Leo? Pues es una maravilla. Es una maravilla. La verdad que eso lo puedo decir, espectacular. Espectacular. Pues esas son las... Perdón. Y no hay nadie en el mundo de la fotografía que haga un evento de este tipo para sus clientes, ¿eh? Sí, es que no tengo que dejar de hablar, Leo. Así es que me pone por las nubes. En fin, bueno, os presento hoy ya sin detalle. Nos vamos con el invitado de hoy. Para mí es un privilegio tenerlo aquí, ¿vale? Es Leonardo Cromstedt, presidente de Keller Williams España e inmobiliario de hace más de 30 años, Leo. Qué alegría tenerte por aquí. De verdad. Es un placer. Alegría y un placer mío, tú lo sabes. Sí, bueno, pero es complicado tenerte y es más que tenemos un montón de historias que vienen ahora y para tener a Leo aquí sentado, tela. Pero bueno, también decirle, recordarle, Leo, que todo el que nos esté viendo, ya sea ahora live o sea después en el grabado, que nos diga desde dónde nos está viendo, también para saber desde dónde nos ven. Y que al final de la sesión con Leo, que yo sé que a todo el mundo admira a Leo, tenemos una sesión de preguntas también. Así que nos la mandáis por aquí por Facebook, si puede ser, o por Instagram, que saludamos a Instagram. Y la intentamos responder al final de la transmisión, ¿vale? Así que. Se escucha primero lo único. Sí, se tiene que escuchar perfectamente porque tenemos aquí los gráficos y no tiene que haber ningún problema. Si no me oís, si no me oís, me lo decís, ¿vale? Pues nada, Leo, cuéntame un poquito Leonardo Cromstedt. Primero, yo siempre digo que el nombre tiene lo suyo, ¿vale? Y después de eso, cuéntame la historia de Leonardo Cromstedt. ¿Qué hace Leo Cromstedt aquí en Marbella? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Cuéntame un poquito de ti. Bueno, primero lo de Leonardo se ha quedado al final en Leo, ¿no? Pero mi nombre de verdad es Leonard Ulf Stien Cromstedt, que es sueco solo. Entonces, claro, esto se ha ido reduciendo, se ha quedado en Leonardo, se ha quedado en Leo y los amigos me llamáis todos Leo y yo encantado. O sea, porque esto me gusta mucho el trato con las personas, ¿no? Bueno, la historia mía es muy rápida, ¿no? Yo llegué a Marbella con seis años y, bueno, he ido a colegios aquí en Marbella con mis amigos todos españoles. Desafortunadamente para los zocos, pues, bueno, he tenido una vida en el mundo aquí de España, ¿no? Sí. Después, bueno, pues, toda esta historia, bueno, comienza. Si empezamos la parte profesional, pues ahora me la he empezado. No, pero un poquito de personal también quiero que cuentes, que esto siempre es una charla con Charlie. O sea, nunca mejor dicho, que tampoco es una entrevista de trabajo ni mucho menos. No sé qué. No, bueno, la vida ha sido Marbella. La verdad que he tenido la oportunidad de tener magníficos amigos y gente a la que quiero y a la gente de personas que me cruzo después de tantos años, ¿vale? A veces me cruzo con ellos y digo, me reconocerán porque ya no estoy ni tan delgado ni tan joven. Pero la edad no pasa en balde, Leo, tú lo sabes. Y, por cierto, si me cruzo con alguien que lleve gafas de sol y no le saludo es porque no he reconocido, que es algo que me pasa, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento, que me suele pasar y demás, ¿no? Pero, bueno, que soy de Marbella, ¿vale? Yo soy de Marbella toda la vida y me gusta y la verdad que quiero mucho a la gente de Marbella. Toda la historia, ¿sabes? Tengo dos hijas magníficas, son mi pasión y una mujer fantástica. Mucho. Le damos un saludo desde aquí, un besote fuerte, fuerte. Porque, fuá, está mejor que nunca. Está mejor, o sea, que unos ánimos tremendos. Besazo fuerte. Y no sé si me estará escuchando, después me echará la bronca, pero bueno. No, 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 un besazo fuerte, hombre, hijo, ¿eh? Le puede dar un besazo fuerte a todo el mundo siempre que queramos y llevas a ella, o sea, que imagínate. Ah, pero bien, ¿no? Bueno, en el sector inmobiliario, pues, bueno, la historia es larga. Yo comencé en el año 88. 88, madre mía. 31 años ya de inmobiliario. No voy a preguntar cuáles añitos tenías tú. No, yo en el 88 tenía, pues, cuatro años recién cumplidos. Fíjate, ¿vale? Increíble. Cuando tú tenías cuatro años recién cumplidos, comencé yo en el año 88 en el sector inmobiliario. A pelear ya. A pelear ya. Y tengo que reconocer que los tres primeros años no me enteré de nada. De nada, ¿no? De nada. Porque, claro, no es como hay ahora. Donde había, antes no había formación, no había redes sociales, no había YouTube, no había nada. Ni esto de cómo se hace esto, voy a YouTube y lo busco, olvídate. Olvídate. Y Google, no sé, yo quiero, no había ni teléfonos móviles, no había ordenadores, es que no había cámaras digitales. Y hablamos del tema de la fotografía. Claro. Pues, tres primeros años, ¿cómo aprendes? ¿Cómo se hace la inmobiliaria sin toda esa tecnología, Leo? Aunque parece mentira, ¿vale? Increíble, ¿no? Pues, hacía, ¿vale? Y las bases son las mismas, son las mismas. Lo que pasa es que sí es cierto que la tecnología nos ha ayudado a todos a evolucionar y a hacer las cosas mejor, con mayor calidad y mayor volumen, ¿no? Y, bueno, en el año 91, yo creo que ahora recordemos todos, tú eras un peído, tenías siete años, entonces, más o menos. Sí, más o menos. Pero fue la guerra del Golfo y se paró el mundo. O sea, lo mismo que pasó en el año 2001 con la guerra, con la Torre Gemela, pues, fue la guerra de Irak y se paró el mundo y aquí también se notó mucho. Y del año 91 hasta el 97, pues, hubo una crisis grande, ¿no? Bueno, pues, yo comencé mi primer trabajo, yo empecé trabajando en una promotora que fue los constructores del Centro Comercial Cristamar. El Centro Comercial Cristamar, ojo, a los que se ha ido aquí de Marbella, que el Centro Comercial Cristamar es una leyenda. O sea, por ahí hemos pasado todo, yo jugaba a las maquinitas en el Cristamar. Bueno, pues, yo estuve en los inicios de Cristamar, allí en el departamento comercial, ¿no? Y, bueno, después fui en otra, en otra una agencia inmobiliaria y después estuve en el año 90, algo sí, estuve en Marina Puente Romano, la promotora, ¿vale? Y la verdad que fue una experiencia maravillosa y, bueno, nos tocó en el año 91 la Guerra del Golfo. Y ahí se paró. Se paró, pero radicalmente. Se paró radicalmente, ¿no? Ahí fue donde conocí a todas estas grandes leyendas que quiero mucho también, a Diana Morales, a Cristina Segri, yo creo. Pasarán todas por aquí, por cierto. Pasarán Diana, pasó Pablo Villarroel por aquí la semana pasada. El padre, yo. A ver en Villarroel, claro. El padre era el despacho a 40 metros. Y, bueno, pues, somos los de aquella época, ¿no? Y, claro, me hace mucha ilusión pues ver a todos estos buenos amigos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿vale? Pues en el año 97 me contrataron como gerente de una empresa promotora. Yo tenía 29 años. Yo creo que, veamos, yo empecé con 21, con 29 años me contrataron como gerente de una empresa promotora en Santa María Golf. Entre nosotros, que no nos escucha nadie, yo no tenía experiencia ninguna como gerente. Para un gerente, no gerente, ya ven, madre mía. Vale, no tenía, pero bueno. No mandaba ni en tu casa. No mandaba ni en mi casa. Como decía aquel. Vale, pero sí tenía experiencia inmobiliaria, ¿no? Entonces, como gente, ¿eh? Y habiendo trabajado en promotora. Entonces, pues, bueno, la verdad que me dieron la oportunidad. Tuvimos un éxito. Comenzamos con una promoción que fue muy conocida, que era las terrazas de Santa María Golf. Correcto. Vale, entonces fue... Yo quiero recordar, el año 97, saliendo de la crisis, el año 98, el año 99, pues, vendimos la promoción muy bien. Después hicimos otra promoción, que es donde tenemos nuestra oficina ahora, los patios de Santa María Golf. Vendimos la promoción completa en tres meses. O sea, no nos dio tiempo ni siquiera a hacer folletos. O sea, se dio toda una velocidad tremenda. Después me asocié con el promotor. Después, con el tiempo, le compré con otro socio, le compramos la empresa. Y nos asociamos a otros, bueno, promotores de Granada y de Jaén, donde construimos, pues, bueno, muchas promociones que hemos hecho aquí en Marbella, en Benavís y en Almería. ¿Vale? Hasta que llegó la otra hecatombe. La otra hecatombe. El gran hecatombe. La gran hecatombe. La gran hecatombe que todos conocemos en el año 2008, que ya se notaba, ya había señales del año 2006. O sea, yo los primeros síntomas de la crisis los noté en el año 2004. Claro. Año 2004. Año 2004. Yo noté los primeros síntomas de la crisis. Y aún así, bueno, pues, hemos sobrevivido todo por esa época. Seguimos, ¿no? En el año 2008, plena crisis, ¿vale? Pues, tenía socios que se fueron a construir a otros países. A mí me dio mucha pereza. Me dio mucha pereza. Es que en Marbella tampoco se vive tan mal, ¿no? Y aquí habíamos sufrido bastante. Entonces, ir a sufrir a otro país, pues, me daba más pereza todavía. A sufrir se sufre aquí, por lo menos. Por lo menos. Entonces, lo que hice fue reconvertir mi oficina promotora a Agencia Inmobiliaria y la convertimos en una oficina RIMEX durante seis años y medio. Pues, tengo una oficina RIMEX que, bueno, pues, todos estos amigos inmobiliarios de entonces... Ya conocieron la oficina de RIMEX, claro. Entonces, bueno, a mí me da alegría haber estado en diferentes momentos de vida, en diferentes, con las mismas personas, habiendo hecho operaciones repetidas durante tanto tiempo, ¿no? Qué bueno. Después, nosotros nos salimos en el año 2014, en el año 2015, lo que hicimos fue traer que leoñamos, ¿no? Claro, ya era otro salto. Entonces, tengo... Soy ambicioso, ¿no? Lo siento, no... Lo siento. Sobre todo el que no le gusta, pero... Sí, no hay gente, es verdad, hay gente que no le gusta. Que no le gusta, pero soy ambicioso. Me gusta hacer las cosas bien, me gusta hacerlas lo grande, ¿no? Sí. Entonces, la vida te cruza malas personas, te cruza malas situaciones, pero también te cruza buenas personas, te cruza buenas situaciones, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, se cruzó la vida, pues, la oportunidad de traer a España a Keller Williams. Que ahora, después, un poquito más tarde, hablaremos de Keller Williams, qué es Keller Williams y a dónde va y de dónde viene. Sí, y trajimos a Keller Williams. Y del año 2015, ¿vale? Pues, estamos aquí desarrollando Keller Williams en España. Y, bueno, pues, trabajando... Súper contento y todo súper bien, ¿no? Súper bien y aprovechando y aprendiendo todos los días. Vamos a decirle a los espectadores también que, con toda esa trayectoria que Leo nos ha contado, el que no haga preguntas después es una pérdida de tiempo, porque Leo es una fuente de sabiduría interminable. Tiene todas las etapas, tiene crisis, tiene boom, tiene hecatombes, tiene guerras, tiene de todo. Entonces, el que no te pregunte, está perdiendo. Vamos, una pena que no te pregunte. Y los que me conocen, ¿vale? Que alguno, por lo tanto, está viendo, sabe que lo cuento todo. Sí, 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 no. No hay nada escondido aquí. A ver, aquí que no nos ve nadie, se puede contar de todo. De todo, exacto. Así que, bueno, Leo, cuéntame un poquito también cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario, porque siempre la gente me ve, que nos ve a nosotros siempre que estamos en la calle, mucho. Bueno, cuéntame qué tal va el mercado. Cuéntame qué tal va el mercado es la pregunta que nos hacen a nosotros cinco veces al día. Entonces, ¿qué tal va el mercado? Es una pregunta muy abierta, pero realmente, ¿qué tal va el mercado ahora? ¿Y cómo ha sido la evolución en los últimos 30 años del mercado? Sobre todo en la Costa del Sol, pero bueno, a nivel nacional tenéis un montón de datos también. O sea, que cuéntame un poquitito. Mira, el mercado está en un proceso de cambio constante y lo que hay que aprender a convivir con el proceso de cambio constante. Yo, el mercado nunca es igual. Entonces, hemos tenido épocas que ha ido muy bien, ha habido épocas que ha ido regular, ha habido épocas que ha ido muy mal. Hemos habido épocas donde el mercado preferendo o dominante es el mercado británico. Hemos tenido épocas que el mercado dominante era el irlandés. Yo recuerdo la época del irlandés. Pronto venía la era de los rusos, después la de los finlandeses, después la de los belgas. Entonces, la feria final de esto, lo bonito que yo creo que tiene nuestro mercado precisamente es la variedad y la diversidad que tiene aquí en la Costa del Sol. Porque en el resto de España, aunque el mercado es el mismo o el negocio es el mismo, pero… Sí, la clientela es totalmente diferente. Claro. Entonces, bueno, el comportamiento de los clientes y eso sí, ahora tengo la oportunidad, ¿no? El poder ver lo que he vivido durante estos 30 o 31 años, lo que estoy viviendo a través de otras oficinas que tenemos en otras partes de España y lo que estoy viendo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tengo un contacto permanente con ellos, ¿no? Al final lo que te das cuenta es que todo es mucho más simple de lo que parece. Sí, ¿verdad? La gente quiere complicar, incluso el mercado lo quiere complicar. Lo quiere complicar. Y el mercado es simple. Las personas quieren cosas fáciles. Entonces, cuando yo empecé, donde no había cámaras digitales, donde no había teléfonos móviles, donde no había ordenadores, donde no había nada de eso, ¿vale? Los deseos de los clientes son los mismos que los que quieren ahora. Increíble. Eso, vamos a recalcarlo, eso, porque mucha gente se cree que hoy en día, como hay tanta tecnología, hay tantos medios, que el cliente quiere, ¿no? El cliente quiere un hogar, ¿no? Al final. Quiere un hogar para disfrutarlo con su familia. Y aquí tenemos la oportunidad de tener muchos clientes extranjeros, segunda, tercera, cuarta residencia, para disfrutarlo con su familia de vez en cuando, encima. O sea, que... Lo que el cliente quiere cuando conoce, habla de la parte de un agente inmobiliario como cuando habla con un fotógrafo, ¿no? Lo único que está buscando es un agente inmobiliario serio, profesional, honesto, honrado, que le ayude, ¿no? Y aquí en la Costa del Sol, en Marbella, tenemos, y tengo la suerte de conocer gente maravillosa, ¿no? Con la cual, pues, durante tantos años tenemos relación. Y hay algunos que no lo son. Y los que llevamos muchos años aquí, pues, también sabemos quiénes son y quiénes no son. Quiénes son y algunos nuevos que han llevado. Pero, bueno, el mercado solo los va limpiando, ¿no? Sí, eso es verdad. Se hace una criba natural. Natural, ¿no? No sé decir natural. Pero hay gente maravillosa y que entiende, ¿no? Que al final lo que impera es el servicio al cliente, el anteponer los intereses del cliente a los de otras. A los tuyos, ¿no? A los tuyos. Y cuando el agente inmobiliario entiende eso, todo cambia. Pero tú fíjate que dices una cosa siempre en todas tus formaciones y en todas las ponencias, que al final es con lo que te queda. Y fíjate la tontería, es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas bien. Fíjate tú, tanta formación como hay hoy en día y tanto que vamos siempre mejorando. Y al final, si haces las cosas bien, el cliente va a estar contento, ¿no? Charly, tú lo sabes. Y hacer las cosas bien es hacerlo simple. Exactamente. Y cuanto más simple, mejor se suelen hacer. Mejor se suelen hacer las cosas. Y hay veces que, como agentes inmobiliarios, pues escudamos en hacer una serie de actividades perdiendo el foco donde está la herramienta importante. Exactamente. Entonces, si vemos en estos 30 años la evolución del mercado, que es el deseo del cliente final a lo que quiere su agente inmobiliario, no ha cambiado. Nada. Nada. Es igual. Si hay una diferencia, que el cliente ahora mismo tiene más información. Mucha más información, claro. Y además la tiene al instante. La segundo, al instante. La tiene al instante. Mira cómo nosotros estamos conectados. Mira, tenemos tres fuentes y tenemos aquí información desde todas partes del mundo que nos está viendo gente hasta de Estados Unidos. O sea, que al momento. Al momento. Entonces, claro, eso es bueno o es malo. Es como todas las informaciones, saber utilizarla. Vale. Y depende para quién. O sea, el que pueda aportar cosas positivas, el que pueda tener testimonios positivos, el que tenga una historia, tal, 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 pues es positivo. O sea, esto es como tripadvisor, por decir algo así. Para qué es bueno o es malo. Depende. Si tienes un restaurante. Tienes buen servicio, es bueno. Es bueno. Si tienes un malo servicio, pues te va a... O sea, por seguro que vas a cerrar. Al final todo se limita a hacer las cosas bien. ¿Qué tiene que hacer un agente inmobiliario? ¿Qué tiene que hacer un fotógrafo? Hacer las cosas bien. ¿Qué tiene que hacer un fotógrafo para dar buena calidad? Pues hacer las fotografías muy bien. Muy bien. Y tratar muy bien al cliente. Sobre todo. Y no en ese orden, además. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un agente inmobiliario? Hacer las cosas muy bien. Entonces, tiene que aprender. Entonces, claro, el negocio inmobiliario, el usuario final, y eso sí para todos los inmobiliarios que nos ven, que son la mayoría, porque un usuario final no nos estará viendo. Increíble. No te creas, ¿eh? Hay un montón de clientes en la final que tenemos en contactos y al final nos ven y nos siguen muchos hechos. Bueno, pues mire, el usuario final no tiene ni idea del trabajazo que hace un agente. Que hay detrás. No, no tiene ni idea. Y además que muy pocos agentes se preocupan de decirle al cliente todo lo que hacen. Claro. Entonces, entre lo poco que hace la gente y la percepción que tiene el cliente, pues cada vez hay una debulosa. Esa fama, claro. Esa fama que decir que la gente no hace nada. Y hay un trabajazo. Un trabajazo brutal, ¿no? Y eso te iba a preguntar. ¿Por qué crees tú que los agentes inmobiliarios hoy en día, pues aquí en la costa, como tenemos tantos, porque tenemos más de 1.800 agencias aquí en la costa, que es una locura, para un municipio de 200.000 habitantes. Pero bueno, ¿por qué tú crees que normalmente la gente, sobre todo la clientela de alta gama, que es la que trabajamos nosotros, que es la que siempre mencionamos, tiene ese mal concepto de los agentes inmobiliarios en general? Porque sí es verdad que tenemos todos, como hemos visto aquí, gente maravillosa. Pero ¿por qué tienen ese concepto tan malo, digamos? Pues, ¿de quién es culpa? ¿Del cliente o de la gente? Claro. Es culpa de la gente. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el agente inmobiliario no, algunos, y hablamos de algunos. Sí, siempre, siempre. Pero en esto tenemos que ver que algunos, pues no han entendido que el negocio inmobiliario es como cualquier otro negocio, donde el negocio inmobiliario es bonito de verdad cuando se ve por recomendación. Cierto. Entonces, ¿cuándo te va a recomendar un cliente? Pues cuando siente que tiene una gran experiencia contigo como agente inmobiliario, el que siente que ha superado sus expectativas, el que siente que ha protegido sus intereses, un cliente, y conozco muchísima gente aquí en la costa de esos que son así, cuando un cliente siente eso de su agente, ese cliente se convierte en fiel de su agente inmobiliario para él, para siempre, para toda su familia y para todos sus amigos. Es verdad eso. Entonces, claro, esto es fácil, es que este es nuestro negocio. No, si es que es ciencia, claro, al final volvemos a lo de antes, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Y te iba a preguntar más cositas, Leo. El tema de, tú dices, los agentes inmobiliarios en la costa. ¿Tú crees que eso también a nivel de la fama, volvemos un poquito a lo mismo, es porque cualquiera hoy en día, como no está legislada la formación inmobiliaria o llámalo como quiera, cualquiera puede ser inmobiliario, realmente. Alguien llega desde aquí y ha escuchado que en Marbella hay un montón de casas, porque hay un montón de casas, y si no te dedicas a la vivienda en Marbella te dedicas al turismo, una de dos, ¿no? Pues entonces, venga, pues me vengo a vender casas sin formación ninguna, pero tengo dos o tres contactos. Igual es por eso también en una parte, ¿no? Hombre, la puerta de entrada es muy grande. Entonces, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, para ejercer como agente inmobiliario tienes que tener una licencia. Claro. Entonces, para tener una licencia tienes que hacer un examen. Tienes que tener un curso, una formación, tienes que tener un seguro de, y no hablo de agencia. No, 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 para poder vender una casa, básicamente. Una gente, la gente, la persona, ¿vale? Cualquier persona que quiera vender casas. Tiene que tener su seguro de responsabilidad civil, tiene que tener tal, tiene que tener loco. La cosa bien hecha. La cosa bien hecha. ¿Qué ocurre? Claro, que si se le ocurre hacer las cosas no bien, le quita la licencia. Le quita la licencia. Y si se quita la licencia, no puede ejercer. ¿Qué ocurre? Pues eso lo que ha hecho es normalizar. De alguna manera, la gente protege el hacer las cosas bien para tener su eficiencia. Aquí en España no lo tenemos, ¿vale? En Andalucía, que consta inmobiliario, en Andalucía viene dentro de poco, pero… Ah, sí, cuéntanos un poquito de eso, si sabes algo así de noticia. Sí hago, pero tampoco… No como un cuentagotas, ¿no? No como un cuentagotas, ¿no? No como un cuentagotas, ¿no? Para regular algo, entonces. Se va a regular. Ya se aprobó una normativa inicial en la que se dio dos años de desarrollo de esa normativa y probablemente en el año 2020 ya se apruebe la regulación en la cual para abrir una agencia inmobiliaria tienes que tener, pues, unas licencias, tienes que tener un registro, unos permisos, un seguro para no saber a la civil y empezará a normalizarse las cosas como está pasando en Cataluña, ¿vale? Sí, también. Cataluña ya existe hace años y la verdad que es, bueno, que es la primera… ¿Y se nota la diferencia? Tú que tú conoces allí mucha gente, conocemos gente aquí como Maica, que está por aquí, que la ha visto, hay gente que va a decir, hay un montón de gente por aquí. Bueno, pues, ellos pueden contar, ¿no? Se nota, sí, pero claro, cuando yo tengo muy buenos amigos a los que tengo un cariño tremendo en Barcelona, sobre todo, claro, te dicen, sí, sí, que está muy bien, tenemos la normativa, pero que siguen los mismos piratas. Claro, claro. Vale, pero bueno, pero ya tienes una ruta, ya es un paso. Claro. Tienes, entonces, ya es un paso. Eso todo protege al cliente. Claro. Eso protege al cliente. Entonces, bueno, aquí en Andalucía llegará, llegará también, ¿no? Cuando tú vas viendo la evolución del agente inmobiliario en esa línea, y nosotros nos encontramos, tú sabes, nuestra empresa, nosotros abusamos de la formación. ¿Por qué? Porque para hacer las cosas bien tienes que aprender. Por lo menos saberlas. Saberlas. O aprendes a base de prueba y error, con lo cual tardas mucho tiempo y te cuesta mucho dinero, o aprendes de otros que ya lo han hecho. Que ya han vivido. Hay gente que ha vivido antes que tú, ¿no? No lo dices, ¿no? Y encima te lo ponen manuales muy bonitos, además que te ha masticado, y entonces pues tampoco hay que ser muy listo para hacer las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, sí. Y después de eso, fíjate, solamente hay que querer hacerlas. Exactamente. Y preocuparse y seguir afinando, aprendiendo. Y esto es como aprender a montar en bicicleta, jugar al padel o jugar al tren. A cualquier cosa, claro, a cualquier cosa. Pero a mí me sorprende muchas veces, nosotros hacemos muchas veces un tipo de formación para aquí en la Costa del Sur abierto, al cual tú has venido alguno de los cursos. Sí, a muchas formaciones, sí. Muchas formaciones, lo hacemos abierto, pues, porque sabemos que para recibir primero hay que dar, pues, nosotros damos, damos, queremos compartir, nos encanta conocer gente, gente que nos conozca, así hacemos más operaciones compartidas. También. Yo creo que es una manera de estrechar relaciones y demás, ¿no? Sí, y no solo hacer networking, sino que encima aprenden, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, que tú te... Nosotros hemos hecho, y tú te crees que pronto hemos tenido unos simboleros que me han dicho, dame más desinformación de curso, no me interesa. Claro. No, 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 sí, claro, la gente se cree que cuando le están mandando algo, normalmente es para sacar algo a cambio, ¿no? Y sí es verdad que ellos tienen la sana costumbre de ofrecer formación gratuita la mayor parte del tiempo, como este libro, que este libro ya os contaremos ahora un poquito más tarde del libro, pero todo el mundo además te lo dice, ¿no? Es que el libro rojo, digo, bueno, pues, cuando tú te leas el libro rojo y veremos, a ver lo que haces, pues, luego me cuentas tu opinión, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, al final es eso. Y, ¡fus! ¿Cuántos inmobiliarios tenemos aquí? Tenemos un montón de gente, tenemos gente nacional, gente... ...de extranjera. Buah, madre mía, acordaros de decirnos, por favor, desde dónde estáis escribiendo, todos los que nos veáis, ya sea en Instagram, en YouTube y en Facebook, ¿vale? Nos escribís desde dónde y mandad vuestras preguntas, porque Leo en 10 minutitos va a contestar a todas las preguntas, ¿vale? Bueno, Leo, cuéntame un poquito también a nivel de formación, que es una cosa que yo, que me gusta siempre, ¿no? Y siempre es como muy americano decir, venga, de toda la formación que has dado, cuáles son las tres cosas que son más importantes a la hora de hacer el negocio inmobiliario, ¿no? A la hora de ejercer ese negocio. Cuéntanos tu idea de las tres ideas más importantes que has sacado durante este tiempo. Mira, como agente inmobiliario, ¿no? Lo primero es hacerlo... Aquí me gusta diferenciar dos cosas. Vale. Lo que es el conocimiento técnico inmobiliario y otro, la actitud. Vale. Entonces, claro, la actitud se tiene o no se tiene. Claro. Y se puede desarrollar también, ¿vale? También se aprende la actitud. Se aprende también, ¿vale? Pero por más conocimiento técnico que tengas, si no tienes la actitud correcta, no te sirve para nada. Yo no hay nada que hacer. ¿Vale? Ahora, con la actitud correcta, si no tienes todo el conocimiento técnico, te puede ir medio bien. Sí, sí, sí. Que es lo que le pasa a mucha gente aquí. Oye, que con muy buena voluntad, que van aprendiendo, van teniendo mucho prueba y error, prueba y error, prueba y error, y al final van sacando las cosas, ¿no? Mira, el tema de la formación, la clave, en mi opinión, ¿no? O donde falla la mayor parte de los inmobiliarios, el primero de todos es la generación de leads. Vale, explícanos un poquito para todos los agentes que estén empezando y toda la gente que tenga un negocio que es la generación de leads, que es un lead. Eso sí, lo puedes explicar muy rapidito yo te lo agradecería un montón. Bueno, mira, un lead es un contacto de un potencial cliente. Vale. Vendedor de casas o comprador de casas. Vale, pero en el caso inmobiliario, pero si tuvieras una empresa, un lead es exactamente lo mismo. Es un contacto de una persona que te puede aportar negocios. Para ti, un lead es alguien que te puede contratar tus servicios. Correcto. Claro. Muchas veces, si ponemos un ejemplo, que a mí me gusta poner este ejemplo, que es muy absurdo, pero es así. O sea, un abogado tiene dos trabajos. El primer trabajo suyo es ejercer como abogado. Cuanto más mejor abogado sea, mejor formado, más cursos vaya, más congresos vaya, más estudie, más experiencia tenga, más juicio, o de saber lo que sea, es mejor. Pero todo eso no le sirve de nada si no tiene cliente. Si no tiene cliente, ya puede ser el mejor del mundo, claro. Claro, el mejor abogado del mundo, imbatible, pero sin un solo cliente no le sirve para nada. Ahora, el abogado que no es tan bueno, pero tiene clientes constantemente, simplemente el propio desarrollo y evolución suya con crecimiento personal te hace ser mejor. Te hace ser mejor. Claro. Entonces, la base es el número uno, generación de leads. Entonces, claro, un agente tiene que saber que la primera pieza del dominio es generar leads. Vale, pero mucha gente nos preguntará, dice, bueno, generar contacto, no, a mí la gente tendrá que preguntar por mí y ahí es cuando se equivocan. ¿Cómo podemos generar leads nosotros? Eso, vamos, estamos hartos de verlo en formación, pero se puede generar contacto, de mil maneras. Mira, te pongo un dato, ¿vale? Y nosotros, porque en nuestra empresa trabajamos un poco contracorriente lo que se hace aquí en la Costa Sol. O sea, que nosotros trabajamos 100% en exclusiva, captamos las propiedades en exclusiva. En otras partes de España, muchos de los que nos estarán viendo, trabajan 100% en exclusiva, pero en la Costa Sol, tú lo sabes. ¿Cuánto está en la Costa Sol? Un 90%, 95% de las agencias trabajan en abierto. Y más, y más, y más. Pero vamos a ser amables, vamos a ser amables. Que luego vendrán los que trabajan en abierto y vamos a ser amables con ellos. No, también, no, no. Ningún modelo es mejor que otro. No, no, no. Es diferente. Es diferente. Nosotros hemos elegido este, que es más difícil para unos, pero nosotros hemos elegido este, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo datos objetivos, ¿vale? En Marbella, ahora mismo tenemos, hablamos del municipio de Marbella, que una de cada 12 personas, o sea, que de cada 12 personas que hay en la calle, una vende su casa. Guau, eso es una estadística para apuntarla, apuntarlo a todo el mundo que lo esté viendo, por favor. De cada 12 personas que hay, una está vendiendo su casa. Una tiene su casa en venta. En el municipio de Marbella al día de hoy. Entonces, ¿dónde están las propiedades? ¿Dónde están los leads? Están ahí. Están ahí fuera. Entonces, yo pongo un ejemplo, me gusta muchas veces exagerar las cosas con ejemplos muy absurdos, porque son muy evidentes, se entienden bien, ¿no? Se entienden muy bien. Muchas veces que nosotros estamos con nuestros compañeros, ¿no? De las oficinas, o de la oficina de España, hablando, mira, es algo muy simple. Tú imagínate, ¿vale? Imagínate que te vas a la cañada. La cañada, para el que no conozca, un centro comercial que hay aquí en Marbella, ¿vale? El centro es el más grande, pero con diferencia, ¿vale? Un sábado a las 7 de la tarde, donde puede haber 8.000 personas. Fácil. 8.000 personas ahí, ¿vale? Todas con la bolsa. Y ya no solo de aquí, 8.000 personas de toda la costa. De toda la costa, ¿vale? Entonces, esas 8.000 personas, si de cada 12 una vende su casa, ¿cuántos propiedades de casa están vendiendo su casa ahí? Ya ves. Espectacular. Espectacular. No, no. Os ponéis en la plaza donde está el cruce de todos, ahí donde está... Sí, en la plaza de Marcosas, ¿no? Sí, en la plaza de Marcosas, ¿no? Sí, en la plaza de Marcosas, ¿no? Está en la Apple Store. En la Apple Store, ¿vale? Os ponéis allí, ¿vale? Poneros en medio y os ponéis quietecitos ahí y a ver cuántos clientes se os van a acercar, teniendo en cuenta que hay 800 propietarios que venden su casa, cuántos se van a acercar a decirle, oye, Leo, te quiero dar mi casa a la venta, ¿vale? Entonces, nadie. Nadie. Entonces, claro, ¿cómo se generan leads? Un fotógrafo muy, muy buen amigo mío. Tú, bueno, te conté la historia, ¿no? Cuando estuvimos en Los Ángeles el año pasado. Y él me decía a mí, ¿no? Dice, bueno, tú, si tú pudieras cobrar 100.000 dólares al año, me decía, por repartir 20 tarjetas de visita diaria, me dice, ¿tú aceptarías ese trabajo solo por repartirla? Y yo le decía, claro, ¿dónde hay que firmar? Y me dice, pues tú repartes 20 tarjetas diarias de cualquier negocio que tú tengas y tú generas 100.000 euros de negocio al año. Y eso es así. Os lo digo porque, entre otras cosas, conozco a mucha gente que lo ha comprobado y lo ha hecho. O sea, que es que no tiene ciencia realmente. General leads. ¿Qué es general leads? General clientela. General oportunidades. Porque, mira, por ejemplo, si hacemos dos comparaciones, ¿no? Tu negocio como fotógrafo y el nuestro como inmobiliario. Tú lo tienes más difícil que nosotros. Porque nosotros como inmobiliarios, y hablo todos los compañeros inmobiliarios, no solo desde la Costa del Sol, no solo de Mariano, sino de toda España, ¿no? ¿Dónde está el negocio? En Marbella los números son que cada 12 personas que te cruzas todo es uno vende su casa. Claro. Del teléfono de todas las personas que tienes, cada 12 uno vende su casa. Pero todo el mundo conoce a más de 12 personas. Sí. O sea, cualquier persona que aunque no la vende su casa te puede recomendar a alguien. Totalmente. ¿Vale? Claro, pero tú, por ejemplo, tienes, te reduce tu mercado a 1.800 inmobiliarios. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, claro, nosotros, nosotros cambia. Nosotros podemos tener 10.000, o sea, si hay 140.000 habitantes en Marbella y cada 12 vende su casa, ponle unos 10.000 clientes, tú te limitas a 1.800. Correcto. Tu proporción es menor. Es menor. Es menor. Es cierto que hay mucha más competencia simularia. Sí, por supuesto, no tiene nada que ver. Son negocios en ese sentido diferentes, pero al final la base, que es la generación de leads, es básicamente la misma. Entonces, eso sería uno de los puntos más potentes que tú has aprendido en formación, ¿no? Que, fíjate, la tontería que es aprender a conseguir clientela. Claro. Pero es la clave, es la primera pieza del dominó, es la que tú empujas y si generas leads constantemente, el resto de piezas caen. Caen. Si no generas leads, da igual lo que hagas. Da igual lo que hagas y da igual la cantidad de autobuses que rotules con tu información. Da igual, da igual todo. Que si no generas leads, no hay ninguna... Mira, otro dato interesante, ¿vale? Que nos dio Carlos Rueda, idealista, gran amigo también entre todos. Un saludo para nuestra gente de idealista, que lo vemos en breve. Sí, la semana que viene. Entonces, Carlos Rueda nos comentaba de idealista, estadística, mira, es curiosísimo, ¿vale? De un estudio que hicieron, de toda la publicidad que pagan los inmobiliarios, porque el cliente no paga, ¿no? Pero la publicidad que pagan los inmobiliarios de todos los leads, todos los contactos clientes que se reciben, el 30% de esos contactos nunca reciben respuesta a gente inmobiliaria. Increíble, ¿no? Pagando. Pagando, ¿no? Pagando, ¿vale? Y, claro, entonces te sorprende, dice, bueno, si un inmobiliario paga... Para que le llamen. Le llamen. Y no contesta. Y encima, no te contesta, pues entonces, claro, es que esto no funciona. Claro, el segundo dato curioso también es que el tiempo medio de respuesta son 16 horas. ¡Guau! Tiempo medio. Tiempo medio de respuesta. Algunos responden antes, pero algunos responden más tarde, claro. Algunos responden. O no responden. Y eso solo depende más tarde. Claro, la inmediatez, lo que quieren clientes es inmediatez. Bueno, si sabemos que el cliente quiere inmediatez, pues, y vamos a generar leads y estamos pagando para tener estos leads, vamos a contestar lo antes posible. Claro, 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 perfecto. ¿Y el tercer punto? No, el primero es generación de leads, ¿vale? El segundo, la conversión. Claro. ¿Cuál es tu ratio de conversión? tú tienes que aprender. Claro, yo no es lo mismo que, y no vamos otra vez a captar casas en exclusiva, ¿no? Vale. Claro, en todos los conimobleros que no ha captado casas en exclusiva, no es que sea difícil, es que no sabe hacerlo. Claro, porque son otros procedimientos, son otros sistemas, no es que sea mejor o peor, simplemente es diferente. ya está. Pero entonces, ¿qué le dicen? No, es que captar una casa en exclusiva, yo necesito visitar 20 casas para coger una exclusiva. Correcto. No pasa nada. Nosotros, la media que tenemos en la oficina más bella es que cada, la media de la oficina. De la oficina, que la oficina son cuántos agentes? Tenemos, somos 85, la oficina más bella. 85 agentes. ¿Vale? Somos 85 en total, agentes hay 70 y tantos, porque tengo la parte de esta, ¿vale? Vale. Pero la media de todos los 70 y tantos agentes es de cada 5 propiedades que visitas captar una propiedad exclusiva. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aprendemos a hacerlo. Claro. Entonces, claro, es cierto que cuando entra un agente nuevo, pues necesita cada 8, 9, 10 casas que visita. Claro, la estadística es un poquito inferior, claro, lógicamente, si es nuevo, lógicamente. Y un agente veterano, pues cada 2 o 3 casas que visita, ¿vale? Tiene, capta una. Entonces, ¿para qué es lo que se trata? La conversión. Entonces, es a través de formación, de aprendizaje, repetición, de utilizar herramientas correctas y todo eso, mejorar completamente su dato. Qué bueno. Entonces, la conversión, ¿vale? Y la tercera, ¿verdad? Que me decías, que es el seguimiento. Seguimiento. Eso sí quiero dedicarle un segundito porque el seguimiento, ya puede estar vendiendo casas, ya puede estar vendiendo pan y ofreciendo servicios de electricidad, fontanería o vendiendo billetes de avión, el seguimiento a un cliente, tú lo sabes, también el seguimiento que nosotros hacemos, es brutal. O sea, eso es la mejor herramienta de fidelización del mundo. Y la más barata. Y la más barata, ¿eh? Increíble. Y es la que menos utiliza. Sí, ¿verdad? Es el mundo real. ¿Cuántas veces te pasa a ti que llamas a un cliente a los tres meses de hacer un trabajo y te pregunta el cliente, cuéntame, ¿qué necesita? Y tú le dices, no necesito nada, solamente para ver cómo te van las cosas, para ver cómo va tu negocio y cuéntame, ¿qué tal te va la vida? Y al cliente muchas veces le choca porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Pues eso marca la diferencia. Pero fíjate que tanto generar leads, casi gratis. Sí, sí. Totalmente lo que hemos hablado del ejemplo de ponerse en el centro comercial a la tarjeta, ¿qué te cuesta en una tarjeta? Conversión es gratis. Porque es repetición. Es repetición, es aprendizaje y son ajustes, ¿no? Y seguimiento es gratis. Entonces, claro, nos estamos, tengo muchos amigos inmobiliarios y lo cuento y a lo mejor alguno me está escuchando y no voy a dar el nombre, que no se preocupe. Luego damos los nombres a las cinco minutos que terminamos. Yo tengo amigos inmobiliarios que se han ido a China a buscar clientes. Madre mía. A ferias inmobiliarias en China, buscando traductores en China, que no se enteran de nada. Que a ver, que eso está muy bien si por lo que sea te interesa la cliente de la China. Perfecto. Pero que clientes hay aquí un... Hay de sobras. Hay de sobras, ¿vale? Entonces, claro, y al final, pues amigos, a algunos les ha ido bien, pero tengo otros amigos que no les ha ido nada bien. Al final, nos complicamos la vida, intentamos buscar el... Rizar el rizo. Rizar los rizos. Cuando el negocio es mucho más simple. Claro, mucho más simple. Mucho más bonito. Al final, es tratar con las personas, que las personas estén contentas del servicio que tú les estás dando, de la experiencia completa, desde que ellos te llaman hasta que tú les ofreces el servicio y después el seguimiento que tú les mandas. Es que yo creo que eso es la base, ¿no? Tratar con las personas y... Como en cualquier negocio. En cualquier negocio. En el inmobiliario también. En el inmobiliario también. Bueno, Leo, estamos terminando ya, ¿vale? Pero sí es verdad que le quiero dedicar cinco minutitos a que me cuentes, porque tenemos ahora, la semana que viene, el Keller Williams Family Reunion 2019, que es uno de los mejores congresos inmobiliarios de Europa, sobre todo por la calidad de los ponentes que vienen. La calidad de los ponentes y la cantidad de profesionales muy buenos del sector inmobiliario, que no es solo de Keller Williams, vienen de todas las agencias de España. Y es la semana que viene, el 28 y 29 de marzo. Y quiero que me cuentes un poquito, así en dos minutitos, de que va el congreso, quién viene a hablar, la dinámica del congreso, cómo se puede apuntar la gente si todavía quedan plazas, que no lo sé, que quedarán poquitas, imagino, quedan muy pocas. Las habitaciones de hotel ya se han acabado. Por eso, escuchar bien para todo el que le interese el tema del congreso. Bueno, mira, nosotros, después de tantos años en el sector, después de ir a tantos congresos como ha habido tanto en España como en otros países, el objetivo nuestro es que nuestro congreso, eso todo, esté basado en contenido, contenido útil. contenido útil pues para que los asistentes realmente puedan llevarse algo. Es cierto que es el congreso de Keller Williams, ¿vale? Porque alguna vez dice Keller Williams, eso está claro. Nos ha pasado, la primera vez que hicimos el congreso, alguna persona decía, hombre, pero es que se habla de Keller Williams, hombre, no es por nada, en nuestro congreso. si lo organizas tú, es lógico que habla de tu empresa también. Pero sí es verdad que para mucha gente que no ha ido, yo he estado todos los años por suerte y se habla de Keller Williams en una parte muy, muy pequeñita, muy al principio, la introducción y ya está. Porque bueno, respetamos, lo hacemos abierto para todo el inmobiliario y nos basamos en el libro otra vez, entendemos que hay que dar, hay que dar, oye, si queremos poner nuestro granito de arena en cambiar en el sector inmobiliario, y antes de nada, el libro este, para todo el que esté viendo, que ahora lo vamos a enseñar otra vez, el libro es para todos, que no se lo dan a solo los de Keller Williams, o sea, que no hay ningún... Un dato importante, el libro, por ejemplo, en el mundo se ha vendido más de un millón y medio de copias del libro. Un millón y medio de copias del libro. Un libro inmobiliario, que esto es solo para frikis inmobiliarios. Claro. Entonces, esto es, nosotros en España, lo hemos traducido al castellano, Keller Williams somos 400 personas, más de 400, 420, una cosa así, ¿vale? Se han vendido 2.300 libros. Por eso digo, que no es solamente para Keller Williams, cualquiera que quiera mejorar su negocio inmobiliario. Entonces, bueno, hay muchísimo contenido muy interesante, entonces, pues puede ayudar. Nuestro congreso hacemos lo mismo, intentamos decir, oye, queremos estrechar relaciones con el inmobiliario de toda España, en cada una de las localidades donde estamos, entendemos que para que nos corran mejor es, oye, te damos y hemos hecho nuestro congreso totalmente abierto para todo. ¿Qué hacemos? Pues traemos dos de las personas más influyentes en el sector inmobiliario en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué hablan castellano? ¿Qué hablan castellano? Tenemos a David Acosta, que es un mega crack agente inmobiliario por encima para que la gente sepa cuántas propiedades al año vende David Acosta. 600 propiedades al año. 600 casas anuales de venta, ¿vale? A gente. A gente, a gente. A gente. El solito. El solito con un equipo. Con su equipo. Además, él lo que ha hecho es una fase superior, Ha creado equipos en diferentes ciudades. Claro. Entonces, va súper bien y ha tenido una trayectoria magnífica y lo basa y basa su éxito en valores, en sistemas, en procesos, en cuidar al cliente, todo lo que estamos hablando. Después, tiene también Carlos Herrán, que es un súper coach americano. También habla en castellano. Hemos tenido la suerte, pues que tenemos cinco agentes en España, ¿vale? De que le contrataron como coach. Ajá. Tengo que decir, ¿vale? Con mi prudencia, con los coach, pues con la, ¿vale? Pues es una inversión, ¿vale? Sí, una inversión y de bastante dinero. De bastante dinero. Correcto. Entonces, hasta que no hemos visto la transformación. El resultado, ¿no? No resulta, es una transformación en las personas. Ajá. Es increíble, ¿no? Entonces, claro, Carlos Herrán, él lleva ya más de seis años siendo coach de algunos de los mejores agentes en Estados Unidos. La verdad que tiene unas técnicas tremendas, tenemos varios agentes, ¿vale? Que ha habido una transformación personal, hay una multiplicación y cuando hablo es multiplicación en los resultados de ventas. Madre mía. En los ingresos, ¿vale? Entonces, pues va a compartir con su experiencia en España, ¿no? Porque muchas veces parece que en Estados Unidos los clientes son diferentes. Sí, sí, en Estados Unidos en vez de casa se venden naves espaciales con ventanas. Bueno, pues va a explicar todo lo contrario, ¿no? Después tenemos a Silvia Leal, ¿vale? Que es asesora de la Comisión Europea en el tema de tecnología. Yo creo nos va a dar también una información. Estamos en un proceso de transformación. está cambiando el mercado, pero de cualquier empresa, realmente. Cualquier empresa de las transformaciones digitales está en la orden del día, también. en el sector inmobiliario vino un tsunami. Sí. Y ese tsunami va a arrasar, desgraciadamente, mucho inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, ella va a explicar pues esa transformación en muchas industrias, en muchas empresas. Incluida la inmobiliaria. Incluida la inmobiliaria. Qué bueno. Tenemos a Marta Romo, a la cual también conocemos, es una experta en neurociencia. Correcto. Va a explicar temas, ya se ha investigado mucho en lo que es neurociencia, pues el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro en cosas cotidianas que nos pasan, que la podemos aplicar a nuestro día a día y sobre todo a nuestro negocio. Si sabes cómo funciona esto, al final todo lo demás va con más suavidad. Con más suavidad, o por lo menos sabes o puedes tomar decisiones. Correcto. Tenemos a Luis Galindo también, que es un mensaje poderoso de creer en ti. Te llega además. Te llega y va a gustar muchísimo. Tenemos a un fotógrafo, no recuerdo bien el nombre. El fotógrafo no viene. Tenemos a Chali también. Sí, tengo el gran privilegio de estar allí la semana que viene. Tú sabes que es la tercera vez que vas a participar en un fotógrafo. Tú sabes que para nosotros es el mejor fotógrafo del mundo de casa. Bueno, es muy lejos de eso, pero muchas gracias. Pero es así, hemos visto tu crecimiento y demás y después compartes cosas súper interesantes para el inmobiliario y yo creo que aporta mucho. Tenemos a Ignacio Castillo, un gran querido amigo Ignacio también. Que si no está aquí ahora, que no lo sea, ahora lo miraremos. Va a estar aquí mañana, después pasado, cuando sea, pero va a estar seguro. Vale, pues también con mucho cariño, pues bueno, es amigo. Otro gran formador, vamos, uno de los gigantes, ¿no? De la formación. Y con una visión, una visión, la verdad, muy interesante de todo lo que pasa. Y muy humilde además. Es una cosa que siempre me choca a mí de Ignacio Castillo, que él ha sido director de formación en grandes empresas y siempre te mira, te tiene el punto de vista como muy humilde, ¿no? como si estuviera empezando y el punto de vista que te da te da tan simple que es lo que hablábamos al principio que al final no puedes no entenderlo. No puedes no entenderlo. Tenemos después a... Un montón de ponentes tenemos. Bueno, a Carlos Rueda, el director de Media España de Idalista y que tiene un conocimiento tremendo junto con Miquel. El hombre de los números. El hombre de los números. Con Miquel y Dissé van a hacer unas ponencias espectaculares. Qué bueno. Además, son dos visiones que trabajamos juntos o paralelos, ¿no? Que es la visión del portal inmobiliario y la visión de la gente inmobiliaria. Correcto. Y claro, esta evolución que estamos viviendo, ¿no? Bueno, viene también nuestro presidente mundial, Bill Sotero. Bill Sotero. La tercera vez que viene, yo creo que sepamos eso. Uno ha empezado a 190.000 personas. Nuestro presidente mundial viene aquí. Privilegio. Y también porque le gusta Marbella. Sí, es que aquí no le va a gustar Marbella. Él me estuvo contando el año pasado que venía a Marbella hace más de 25 años. No sé cuánto. Además, su luna de miel la pasó a Marbella. Tiene un cariño oficial. Así que tenemos un montón de ponentes, Leo, un montón de actividades. El que quiera más información del Congreso está en la web, ¿no? Sí, tenemos eso. Family Reunion kvw.es Vale, pues eso lo pondremos aquí ahora en los comentarios igualmente, pero también deciros, por favor, que cualquier pregunta que tengáis del Congreso, a Leonardo Cromsted en Facebook también lo podéis encontrar. Y si no me preguntáis a mí, yo os paso el contacto de Leo y cualquier información que tenga os lo podemos mandar. Muy bien. Pues Leo, estamos terminando. Nos quedan unos minutitos para ver quién está por aquí, ¿vale? Para responder preguntas que tengamos por aquí y saludar a un montón de gente. Fíjate si hay gente. Está por aquí, Valle de Logroño, está Rocío, la vine, que nos está viendo, ¿sabes? Está, ¿quién más está? Está Inés, está Cristina Yesca, nuestra directora de operaciones que nos falla, Cristina. ¿Quién más por aquí está? Está Virginia, saludos a Adolfo, a Joaquín García, a Maica Luna. Maica, nuestra gran amiga. Gran amiga Maica, gran profesional también. Y que la tengo una admiración tremenda. Buah, increíble. Bueno, nos preguntan, por ejemplo, aquí Virginia Auerbach, nos pregunta que al principio de qué compañía venías, si venías de algún lado, pero claro, has dicho que venía con 21 años, que de ninguna compañía ibas a venir. Y claro, que si pensabas alguna vez abrir una oficina en Suecia, pero claro, funciona un poquito diferente. No, la Suecia nada que ver, Marbella como una... Marbella sigue mejor. Tenemos aquí a Sandra Larraz, gran profesional también, espectacular. Y un montón de gente. Bueno, nos pregunta también, mira, tenemos a Jesús Vara también de arbitraje notario, que Jesús Vara pasará por aquí, ¿vale? Eso que lo sepáis todos. Otro de los grandes de España. Y me dice Jesús que, Leo, eres un ejemplo para hacer las cosas. Eso nos dice Jesús, tú, así que algo estarás haciendo bien. Jesús, muchas gracias. Tenemos también a María del Mar, también a Aragón, que ha empezado una aventura nueva por su cuenta y darles muchos, muchos saludos a María del Mar. Claro, y también compañeros de Keller Williams, José Carlos Linares también está por aquí, también te dice que eres un ejemplo a seguir. O sea, que se los tiene a todos comprados o algo ahí, ahí, ¿eh? José Carlos, él es parte del equipo de Clubes España y está en Madrid. Otro profesional. una trayectoria larguísima y la verdad, pues también, una gran incorporación aquí. Muy bueno. Bueno, nos pregunta Valle que si crees que habrá otra recesión inmobiliaria como nos vienen anunciando. Esto, es verdad que han salido en las noticias y las ministras ya se han dedicado a desmentirlo. Otra vez, que eso es como un pequeño flashback, un pequeño déjà vu, ¿no? Que como que se avecina una crisis tremenda inmobiliaria, Entonces, me pregunta Valle que tú qué piensas de ello, Valle, sí, pero nadie sabe cuándo. O sea, esto es como nadie sabe cuándo. claro, ¿quién acierta? Pues a partir de ahora vamos a escucharlo siempre, lo van a decir muchas personas, para cuando ocurran... Yo te lo dije primero. Yo te lo dije. Claro, entonces sí, pero por ahora se supone que un par de añitos, por lo menos... Mira, yo, y tú sabes que analizamos datos constantemente, ¿vale? Y quiero dar un dato, ¿vale? Que llama la atención. Marbella, municipio de Marbella, en el tercer trimestre del año pasado, se bajó o se redujo el número de ventas un 6,6%. El tercer trimestre, el cuarto trimestre del año pasado. El tercero. El cuarto trimestre un 21%. Un 21% de bajada de ventas, Bajada de ventas. me digo 21% menos casas. Entonces, ¿quiere decir que estamos en crisis? No. O sea, quiere decir, bueno, que el mercado, el mercado, llegamos del año 2013 creciendo constantemente, pues está llegando a unos techos. Y los techos son precios. O sea, yo creo que sepamos todos en el que cuando llega a un nivel de precios y es alto, pues el mercado tiende a pararse. En la globalidad de España, son ciclos económicos. Sobre ese ciclo económico influye, influye. Entonces, estamos en un momento de bonanza donde aumentarán los precios, donde los bancos darán hipotecas este año bien, seguirán subiendo más los precios. Hasta que llegue un límite. Llega un límite. Yo creo, mira, lo que no tenemos que tener miedo vaya a crisis. Vaya allí. Vaya allí. No hay que tener, no tenemos que tener miedo a la crisis, hay que hacerlo bien. ¿Vale? Sí. Simplemente. Entonces, lo que hay que procurar es cuidar mucho a los clientes, ¿vale? Hacer las cosas muy bien y no te preocupes porque independientemente del mercado, el mercado no desaparece, incluso Marbella, ahora se venden 4.000 casas al año. Increíble. Pero cuando hubo la crisis de la Catómbra se venían 2.000. 2.000, claro, que ya es bastante. Es bastante, son 2.000 casas al año. Desaparecimiento inmobiliario, sí, hubo gente de ese fotocopio, está bien. Sí, pero la gente que hace las cosas bien, en este caso hablamos con Valle, si tú haces las cosas bien, aunque haya menos clientes, la cría va a ser natural. Natural. Porque la mayoría de la gente normalmente suele volver también, se vuelve loco, se pone a hacer cosas raras y de repente, pues, dejan de trabajar, no tengo clientes, no tengo clientes y al final, pues, se pierden. Valle y todos, preocúpate de hacer las cosas bien. Sí, por supuesto. Y que las haces bien seguro, ¿vale? Pero con máxima importancia. También nos manda por aquí un saludo David García, un saludo para David, ¿vale? Tenemos aquí a don Juan Camarero, otro gran profesional también de la costa. Otro de los grandes. Saludos Juan, otro de los gigantes, ¿no? Y además con un grado de precisión, seriedad y profesional tremendo. La verdad que sí. Y bueno, pues, poquito más Leo. Vamos terminando y nada, comentaros lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Que esto se va a quedar grabado en Instagram durante 24 horas, ¿vale? Yo aquí en Instagram lo controlo un poquito menos, pero son 24 horas. El directo lo podéis ver en Instagram, lo podéis ver aquí también en YouTube y Facebook, eso es ilimitado, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Y bueno, poco más. Recordaros, el sábado que viene, no es el siguiente, el 6 de abril, es el Charlie Simon Photo Open Day, ¿vale? Es un día de actividades espectacular, podéis traer a vuestros nenes, a vuestras nenas y habrá allí castillos hinchables para ellos, habrá comida, habrá bebida, estarán los drones volando, hay un montón de cosas para ver allí. Y nada, cualquier cosa que tengáis que preguntarnos, siempre tenemos charlissimonfoto.com y todas nuestras redes sociales, que tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter, todo lo que existe. Básicamente, LinkedIn también, porque hay gente que me preguntó, ¿estáis en LinkedIn? Sí, estamos en LinkedIn también. Así que nada, una semanita más os dejamos, Leo, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene con otra gran invitada, que en breve desvelaremos el nombre, otra de las grandes personalidades. Muy bien. Así que nada, Leo, vamos a ir cortando y un saludito a todos. Gracias. 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 Gracias.